de avanzar lógicamente te va a gustar más un tipo de sistema vas a defenderlo eso es así, siempre es así pero lo que no te puede hacer es marcarle unas pautas porque tú quieres es lo que te he dicho las pautas las tienes que marcar el atleta tiene que marcar las pautas que es lo que pasa, que lleva mucho más curro también indica creo que se trata un poquito de conocerse yo por ejemplo soy alumno de Raúl como tú sabes y yo tengo mi secuencia de entreno pero de repente llega el miércoles y me apetece hacerlo de otra manera porque me encuentro en un estado de ánimo mejor o peor lo cambio y me sienta bien y me conozco y sé que puedo o que no puedo lo valío y creo que también se trata un poquito de conocerse uno de los errores que hay hay un preparador aquí en España que es de lo mejorcito que él siempre manda apuntar sus entrenamientos tú entrenas tu entrenamiento y tienes que apuntar del entrenamiento el peso que has movido por ejemplo la empresa de banca y cada semana te obliga a subir ese peso ¿vale? cada semana te obliga a ir a subir ese peso aquí hay dos cosas una, que no somos máquinas ¿vale? que no vamos a poder ir cada semana más cada semana más y si vamos a más vamos a perder ese sentimiento que realmente esto y lógicamente llegan problemas cuando queremos perdemos lo que has dicho tú que es muy importante es el sentimiento conocernos puedo haber una semana que hago press de banca con 100 kilos a 10 repeticiones y tengo unas sensaciones de puta madre y otra semana lo puedo hacer con 60 y tener aún mejores sensaciones entonces hay que entrenar inteligente lo que hemos dicho antes inteligente entonces para mí ese tipo de entrenamiento ese tipo de concepto no me vale me puede valer dos semanas o tres semanas que estoy haciendo una fase de fuerza la cual me va a ayudar a luego mejorar el rendimiento en la otra fase pero son microfases no puedes hacer una preparación de un año completo apuntando los pesos yendo a sentadillas yendo con sentadillas y tomando ibuprofenos porque estás muerto sistema nervioso toca no hay recuperaciones pues bueno pues realmente hay uno de los preparadores de los mejores preparadores de España trabaja de esa manera al final ¿qué es lo que te das cuenta? que no es realmente eso es no evolucionas no es beneficioso das un paso para atrás pero qué pasa que tienes tan buena genética tan bueno pues que lo contrarrestas no es una manera inteligente de entrenar una manera inteligente de entrenar es por sensaciones por sensaciones que me puede contar la pena de Murcia porque me puede contar me decía sí no es que hay que ir a entrenar está claro que hay que ir a entrenar concentrado hay que darte antes de entrenamiento hay que darte esos minutos para ti para estar pensado pero el peso nunca es una referencia igual que no es una referencia a nivel de la composición corporal tampoco va a ser una referencia ahí vale porque no somos máquinas el apuntarte igual vale para un coche para los tiempos entre curvas y curvas o esto pero nosotros no somos máquinas entonces si quieres hacer una micro fase de fuerza vale apúntalo dos o tres semanas pero que sepas que hasta ahí y mira hay un vídeo muy famoso de Kai Grimm que sale diciendo que no somos powerlifters aquí el peso que levantaste te da exactamente igual porque cuando estás en la tarima igual secuencia ahí de la hostia descanso de tal claro no estás no estás mentalmente no estás no es efectivo escuchame hay veces que en un entrenamiento de secuencia lo multifibras para ti es tan largo y es tanto ya no solo físico sino mental que no estás para qué lo vas a hacer igual te viene mejor ese día entrenar a 8 o 10 repeticiones mucho más efectivo pero claro esa es la diferencia de que tú lo sabes cuánta gente llega a comprender eso a conocerse es difícil es difícil el llegar y eso no se enseña eso se aprende entonces claro eso es ponerlo a veces muy complicado yo por eso semanalmente intento tener esa conversación y ver eso porque al final tú tienes lo que te he comentado tú tienes organizado una estructura de entrenamiento con alimentación en base al competidor pero es que es totalmente al final no sabes cómo evolucionar es una referencia es una referencia porque luego como ya lo he dicho está la individualización sí me puedo decir que tenemos 50.000 estudios de Braz que nos dice que este ejercicio nos da una hipertrofia total sí pues al 90% de las personas sí pero al otro 10 no igual tú eres eso ¿entiendes? entonces por eso muchas cosas hay que sobre todo los sentimientos o mandar ejercicios no porque un ejercicio me venga muy bien te va a ir muy bien a ti una cosa que hace bien Raúl es no marcarte los ejercicios entonces varía los ángulos claro varía los ángulos es que en Estados Unidos se trabaja así no se trabaja así tú vas a un gimnasio de Estados Unidos y te quedas loco de todas las máquinas que hay o sea si tendrías una rutina de los ejercicios estarías desaprovechando el gimnasio o sea porque hay 50.000 máquinas que dices tú joder es que te pones cachondo solo por ir a esto te digo en serio es una locura entonces claro y por qué te pone eso Raúl en ese caso porque porque habrá ejercicios que tú sientas más contraigas más estimules más un músculo que no con un curl de bíceps o con un curl mar ¿entiendes? entonces tú vas a saber entonces él te marca el sistema y es la mejor manera de entrenar con un sistema eso es que hay unas faltas y luego tú en base harías sí eso es así eso es así pero lógicamente pues con gente principiante pues no puedes no puedes hacerle eso porque lo primero que te hay que decir es decir ¿y dónde están los ejercicios? ¿qué ejercicios hago? yo necesito que me marque las pautas tal una cosa que pasa es que al final yo un ejercicio que puedo hacer a un principiante igual no lo va no va a reclutar esas fibras musculares porque no tiene esa concentración esa conexión mete músculo no hay esos caminos creados ¿entiendes? entonces claro sí puedo estar viéndole que está haciendo una cosa súper interesante súper pero que no no le vale no le vale entonces claro muchas veces obviamos lo básico también me gustaría aprovechar para hacer una pregunta que indica bueno a los seis también no puedo responder los dos seguramente vosotros que preparáis bastante gente coincidiréis con ellos en los gimnasios cuando les veis no entrenando al 100% con el móvil haciendo cosas bastante diferentes que me tienes que desmandar que hacéis como sentís o que hacéis para evitar esa sensación que te dan de ganas de ir a decir ya me está costando mucho no sé si es el poscompetición el precompetición todo pero es que te estás dando cuenta de que tú estás invirtiendo un tiempo un trabajo y que luego no lo estás viendo que realmente simplemente lo tienes que decir o sea pero no en ese momento cuando viene a hacer una revisión decírselo y cuando hay que estar y tú sabes que lo que importa yo también te voy a decir una cosa tienes que saber a quién preparas es un chaval a todos nos gustaría tener competidores profesionales a mí me encantaría competir con los competidores porque sé que toda la hora que invierto en cada cliente va a ser efectivamente pero tú sabes que es un chaval eso es así y ya sé que te jode que tal pero entra dentro yo le doy mucha importancia a la técnica del entreno es tan cierto en el otro lado o de que sea pero le doy mucha importancia y ya veo al 95% de la gente con el monitor al lado sin decir nada haciendo las cosas mal pues bueno vale pero si luego ya cuando ves a los clientes y luego igual te vienen y creen que igual hasta ahora no ha dicho nada pero que los resultados no son tantos que digo es por el entrenamiento una dieta es muy fácil de hacer es muy fácil de hacer pero la que con una regla de disminencia no se ponga en genes si puedes hacer 10 yo por ejemplo ahí soy por gracia a lo mejor genética mía soy totalmente lo contrario soy de llevar al 100% la dieta y no fallar nada y el entrenamiento si un día por estrés de la vida cotidiana no voy no me sufre la cabeza pero si eso no es un fallo eso es un acierto entonces realmente para mi el entrenamiento tiene su fase importante pero soy del mito del 60% de alimentación y el 40% del entrenamiento si que ahora cuando vamos a una fase competitiva el entrenamiento se nota y se nota el que entrena bien y lleva una buena calidad muscular entonces buenas entonces a lo que te refieres si que casi más que duele más que fastidia porque realmente tu inviertes un tiempo en una persona inviertes un sacrificio pero también te tienes que dar cuenta de que de que de que de que de que los viertes y ya en un punto si empiezas a llevar mucha gente yo por eso siempre suelo llevar un poco gente concreta y cada vez me estoy cerrando más el el círculo porque mira económicamente vamos a ser brutos y claros económicamente una preparación de un atleta no te sale rentable porque un cliente normal de la calle te va a molestar para cosas cotidianas normales mira Ramsés no me gusta el pollo ¿por qué lo puedo cambiar? es una pregunta muy lógica el atleta te va a llamar a luz de la noche no estando en el supermercado para decirte si puede comer esto si no lo otro que el pelo el pellejo de aquí que el otro día vino el gimnasio en menganito que está mucho mejor que él que no sé qué entonces realmente a ti eso lo que te produce es un estrés y el estrés y esa calidad de vida que te absorben no se paga ni con 2000 euros al mes entonces ¿qué pasa? realmente hay que empezar a valorar eso de llevo 1000 atletas y dice pues tío estás loco a mí no merece un fan porque realmente 1000 atletas yo por ejemplo de todos los 1000 atletas que llevo conozco a sus padres a su pareja a su animal como lo llaman como tal ¿por qué? porque son cuatro y los conozco conozco el que coge a cada uno y del que no conozco el que tú cuando acabas de competir tío no comas hoy obviate vete a casa descansa con la mujer y mañana desayuno porque sabes que si comes hoy vas a vomitar si llevas 60 personas ¿cómo lo sabes eso? es imposible entonces también claro entonces vamos a ese aspecto de que yo para mí una dieta de la calle como tú dices es mucho más sencilla es muy rara no ser que venga con alguna enfermedad patológica o algo que le causes algún trastorno porque realmente va a ser siempre una dieta rica rica en todo pues ácidos grasas nutrientes macro y micro pero ¿qué pasa? estas dietas no entonces ¿cómo puede saber el nivel de salud de una persona? yo siempre lo digo cuando se siente alguien y me pregunta eso siempre digo tú te vas a poner tu salud en mis manos o sea realmente yo por ejemplo tengo titulación y yo puedo hacer como nutricionista pero realmente tú cuando estudias no te enseñan a llevar al cuerpo al extremo negativo te llevan a llevar al extremo positivo de estar saludable nosotros en la tarima no estamos saludables nos hacen una analítica y el médico se echas manos a la cabeza el que sepa un médico bueno y verdad un doctor va a saber realmente la lógica que por ejemplo la proteína es mala va a saber lo que hay pero realmente estamos deshidratados estamos con un porcentaje de grasa realmente bajo que la grasa baja no es sana porque hay veces que he visto a gente con porcentajes de ya niveles árabes y todo esto de un 3,9 4 así llegan dejarlos así en el pesaje levantarlos pesarlos aparte los llevan como caballos de carreras volverlos a levantar dejarlos en otro sitio y son gente que los ves ahí en la tarima que son una pasada pero luego el rato que están por ahí a lo mejor las pichas no quedan en el sitio entonces ¿qué pasa? no puedes llevar a 60 personas y preocuparte de la salud porque no eres un médico de cabecera el médico de la cabecera llenas de días de firma porque por eso el médico de cabecera está para firmar recetas porque realmente no es un especialista va para lo básico cuando hay algo chungo dices hostia vete al doctor entonces esto es lo mismo realmente si llevas un multitud si llevas 4 o 5 le puedes pegar la bulla en el gimnasio porque realmente a lo mejor estuviste a ir tomando un café con él porque hay otro tipo de sinergia con el cliente tratar de alguien su salud su amistad tener a lo mejor que ir si se pone barro por la noche ir a darle una colleja que pasa alguien que te caiga mal realmente no lo puedes hacer entonces y 60 personas no te pueden caer estás bien no el mundo es así no son todos simpáticos a algunos les cae bien otros mal entonces realmente tienes que trabajar con gente que te gusta y realmente cuando a mi un atleta me dice llevo a 60 atletas y te digo pues tú eres un sacapuntas y lo que quieres es comprarte un buen coche porque realmente no te estás preocupando la gente que al final esto es la salud de la gente siempre hay algún disgusto y aunque se intente camuflar por ahí es por malas preparaciones mil bikinis que se sabe lo que se pide perfectamente en bikini que es un cuerpo bonito un poco seguito y tal que 6 o 7 meses antes de competir se les haya quitado el periodo ya y la niña no llega nada y llega así y cuando a veces se me ha venido la consulta a gente que se ha estado preparando con otras personas o dieta ya no a nivel ya competitivo sino dietas normales y que te llegan y yo siempre pregunto ¿el periodo te viene regulable? ¿cómo te viene? no, no si hace 4 meses que no tengo el periodo hostia chiquilla pero si eso eres tú es tu sistema hormonal es lo que te hace mujer ¿sabes? se corta en final y ni se corta si tú lo haces bien nos debe cortar o se arrasa no, no vamos a ver pero ¿por qué? no es más a veces la putada es que te venga la chica el periodo del día de la competición si no solamente suele pasar son así o días antes en la retenida ese tipo de no, días antes no no se te corta simplemente a lo mejor se te puede atrasar un poco que sí es normal pero se te puede atrasar por un disgusto incluso vamos a atrasar por nuestra fecha también yo por ejemplo realmente si una chica tiene que competir un fin de semana y ese fin de semana le viene el periodo y para eso tengo que modificar su eje hormonal le digo para el siguiente o si no que te lleve porque realmente aunque me pague 600 euros si luego le pasa algo va a ser la culpa a Ramsés y ya no es la culpa si juicios si el dinero sino es la salud de una persona si es que yo no voy a dormir yo creo que no se mira en Baleares hay así de preparadores de bikinis que a mí me han venido chicas a la tienda porque no trabajo de esto y no preparo bikinis pero se vienen con periodos hormonales destrozados menstruaciones de 7 meses y dicen cada una y química que bueno que madre mía le echan la mano en la cabeza y dice por Dios y yo siempre digo por ejemplo a nivel ya muy profesional dice mira Ramsés es que si atraso la regla un mes si gano el campeonato me llevo medio millón de euros y digo venga vamos a sentarnos y vamos a hablar pros y contras dice venga bueno por medio pero si el factor salud que te da un oro un oro que yo llevo muchos ganados y probablemente los que estéis aquí no sabéis ni lo que haya ganado es que no vale para nada hay preparadores que se lo miran a la gallita hay una preparación echar una preparación a la obra por no querer atrasar dos semanas el periodo yo ya te digo yo sigo la mejor es que vamos yo mira yo estaba un mes de competir y vi que no iba a haber competidores y no me seguí preparando y llevo todo yo soy una persona preparación ha sido tan buena que no has tenido que llegar a un extremo absoluto pero si hubieras llegado a un extremo absoluto en el que ya meses antes pero ahí es un factor que vamos a entrar ahora yo es que soy atleta 365 días al año yo me cuido que has hecho las cosas bien o te las has marcado bien o tú las has marcado bien pero ahora hay veces que yo por ejemplo esta preparación en las pasajuntas he tenido que hacer cosas de las que no soy partidario o de las que no hago porque has hecho cosas anteriormente que tampoco es partidario anteriormente pero yo he seguido siempre el plan de semana mandado yo desde septiembre pero es que la culpa te voy a decir la culpa ahí es tuya la culpa ahí es tuya si ya lo comentamos además soy yo un día si es tuya y hasta que al final pues decidí por eso decidiste tres meses más tarde pero si lo hubieses decidido en el momento que te hubieses visto mal y cuando eres tú consciente teniendo conocimiento de decir hostia esto no va así lo preguntas lo consultas ves que no te hacen caso cortas eso es así entonces voy a poner un ejemplo que tengo la suficientemente confianza que es de Jairo es un atleta que es atleta amigo y trabaja conmigo a la tienda venimos al campeonato de España porque ya lo tenemos programado y queríamos venir disfrutar el campeonato porque realmente él y yo disfrutamos de esto en conjunto de las competiciones de la preparación etc el campeonato de Asturias salió más seco más duro lo que explicaba antes salió en un tono que no se veía en la competición y nos dejaron atrás pero que pasa entonces venimos a este campeonato es un campeonato nacional mucho más nivel puedes venir mucho más seco mucho más apretado pero realmente para ser los mismos jueces que estuvieron en el norte y en el de Asturias entonces ya hablamos de estrategia sabemos que si ahí no clasificaste por muy bien que salgas ahora no te van a mirar con los mismos ojos entonces por ejemplo para qué hacer una diuresis muy fuerte usar diuréticos a tope si sabemos que vamos a venir solo a disfrutar de la tarima entonces pues salimos mucho más preparados en el campeonato de Asturias que desde aquí porque no vamos a poner la salud en juego salud en juego a nivel chiquitito ¿sabes? en la deshidratación no nos vamos a llevar a un punto de deshidratación brutal para cuando solo venimos para nosotros mismos para vernos para conocernos un poquito más y para disfrutar realmente de la tarima y del fin de semana entonces no ponemos un riesgo un factor riesgo más a sur la luz venimos a disfrutar de verdad y para disfrutar de verdad no hace falta tomar cinco diuréticos y salir con los ojos atrás entonces siempre hay que valorar un poco realmente la predisposición del atleta porque yo seguramente que si le hubiera dicho Jairo Jairo vamos a salir allí y lo vamos a reventar Jairo dice parate pero tú a veces cuando estás en competición necesitas una voz en off por fuera porque realmente tú no ves igual que tú te ves al espejo y nunca te ves seco nunca te ves fuerte porque nos pasa creo que a todos el que haya practicado culturismo también nos va a pasar con eso entonces hay que tener siempre un factor un poco más más consecuente un poco más inteligente un poco más saludable de lo que es esto realmente hablo de siempre dentro de menphysic y bikini ¿vale? porque realmente no es un una preparación que dejamos que llevar nunca al extremo y realmente siempre hay que ser consecuente y más para bikini cuando hay niñas que ganan y son chicas que trabajan de la noche bailarinas se hacen una dieta se apretan un poco y funden a la que lleva seis meses esa dieta reventada porque es más sexy en la tarima tiene mejor cuerpo ya tiene las líneas tiene un glúteo que si no lo tienes olvídate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!